Bueno, esta planta prevé inyectar una capacidad de producción en torno al 20 o al 30% de la actual, pero con mucha mayor eficiencia energética y por lo tanto una mineración de costes importantes. Ocurre que esa puesta en marcha en el año 2013 ya está prevista dentro de un plan de viabilidad de inalza a muchos años y lo que ocurriría si no se pusiese en marcha es que se nos cae el plan. Está prevista producir, vuelvo a insistir, además de tener una mayor capacidad de producción, poder parar cuando los picos de producción bajan y nos lo permiten las plantas que tienen menor eficiencia y que sea esta la que asuma la mayor parte de las necesidades de la isla.